muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border estamos en borderlands nuevamente teníamos como misión en el capítulo anterior en el capítulo de ayer matar a cabeza hueso yo digo cabeza de hueso pero es cabeza mira el cabeza hueca hay que me equipe el sniper lo desintegré wow me equipe el sniper en la 1 quité a ladyfinger ladyfinger y creo que compré una mejora y no entendí qué mejora la verdad la verdad la verdad estuve ahí curioseando el enano loco quiero ver sangre tal cual venga por aquí estuve dando vueltitas y tal la verdad no sé si irán intentar matar el cabeza hueca esta este el cabeza hueco este porque lo intenté no voy a mentirles lo intenté antes y me volví a matar no no estamos en el nivel miren nosotros somos nivel no sé por qué me dio esta misión nosotros somos nivel donde estaba el nivel alguien se acuerda uy donde estaba nuestro nivel nuestro acá nivel 7 y la misión es para nivel 10 dijo no se dijo acá bien es dificultad dura nivel 10 yo creo que vamos a intentar vamos a intentar darle una paliza pero les digo la verdad no no es que no me puedo acercar parece que estoy dando excusas pero es que me dispara dos veces y me quita todo el escudo y me deja 4% de vida miren ese es el tipo si vamos a y si le caemos a ver si se da si no le disparo vamos a cambiar de shotcum voy a acercarme así como de visita no como hola qué tal se dan cuenta que yo se va a dar cuenta que yo estoy porque me voy a poner en el modo berserker y le voy a caer miren no hay manera cabeza de hueso pero tengo la mira ojo fue sin querer esa táctica de esa táctica no la pensaba hacer me puse en recuerden que nosotros tenemos fue totalmente de sorpresa hasta para mí recuerden que tenemos esto nosotros no tenemos el modo como es el modo furia sería el berserker tengo que esperar 60 segundos lo estoy leyendo ahí abajo lo ven adquiere la capacidad de convertirte en berserker en este estado puedes usar ratón 1 y 2 para lanzar a yo solamente le daba el 1 el 2 y también a ver o sea vamos de puños vamos de frente y de puños como hicimos recién adquiere resistencia a todos los tipos de daños pero si me metió un tiro y me mató y regenera salud hay que hacerlo súper ya sé lo que vamos a hacer miren 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 en este gracioso de la me voy a comprar un botiquín primero comprar porque puede que no tenga un título en medicina pero si te disparan te alegrarás de tenerme cerca capacidad 61 y 14 esto es un escudo nosotros cual tenemos 61 y 14 donde es perdón aquí en la mochila nosotros el que tenemos es 61 y cada velocidad de recarga pero es más tiene menos capacidad que el que tenemos el escudo este nosotros tenemos uno de este 71 14 y el otro el otro que es parece que es mejor porque tienes color verde resulta que es peor y este había uno de 71 71 13 muy bien pero lo que yo quiero es esto aquí botiquín me voy a gastar mi dinero me voy a comprar unos cuantos botiquines 3 me voy a comprar 1 2 3 y estamos bien y estamos bien lo que eres algo no no nada ya antes le vine aquí a desvalijar ven que ya que me vamos a robar un dinerito corre por lo que necesitas saber no 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 corre como es antes fui con el sniper nada más y le quité todo su escudo con el sniper de lejos pero cuando intentaba acercarme me mataba me mataba el desgraciado y este hablando de desgraciado miren ahí la re buena ojo que me está yo quiero una ametralladora quiero un subfusil hasta luego en el cuello le di tranquilo tú dónde está dónde está hasta ahí hasta ahí quédate quédate ahí ahí murió eh bien tranquilidad tranquilidad lo que estaba diciendo antes con el sniper en no estaba grabando fue cuando vine antes con el sniper le quité todo el escudo al cabeza hueca huesítica pero claro es hasta ese es el límite sin usar el berserker ahora entonces vamos a hacer un combo entre quitarle el escudo a es night pasos así así vamos a darle un tiro más pongo modalidad berserker y le doy una paliza hay un sniper más le quiero dar uy que me mata que me mata escóndete pero no esperen que tengo que recuperar la vida aquí hay uno de este no no tengo que esperar x tiempo para volver y me está buscando el tipo este está acá la vuelta y me mata ahí está sabes qué modalidad berserker vamos vamos border no está aquí porque está aquí no creí que lo había matado me puse súper feliz y no lo había matado nada no lo había matado nada no 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 creo que a ver lo cambiamos de otra misión una misión una misión más cerca y mira y teca baja tiene tiene trabajo vamos a visitarlo a ver teca baja a ver cambiamos de misión porque no hay modo lo intenté varias veces no una eh y no consigo ven perrito ahí se me cargó el berserker de nuevo lo vieron no quita perrito pero por favor perrito 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 ahí quiero agarrar aquí algo cayó esto vamos cargar aquí bien con toda la calma del mundo eh tranquilo muchacho eh hasta luego bien hecho bien hecho a ver que hay aquí siempre revisando tumbas nosotros esto lo quiero vamos a ver a a teca baja a ver que nos cuenta el de la vida porque no hay modo 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 eh donde era la casa de acá teca baja hueles a fuera del planeta que te parece este sitio me parece excelente me alegra que hayas venido apenas recibo visitas desde que murió pero ya 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 me lo contaste la otra vez a ver que misión me alegra que hayas venido pero qué cómo es esto me da la misma misión de antes solo sobreviviré al invierno si consigo plantarla no 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 es otra misión es otra misión es otra misión ah tengo dos misiones con teca baja ah ven ahora sí yo me había equivocado de misión ahora entiendo claro 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 dificultad 7 esta es la misión que yo tenía que haber tomado mata a scar devuélvele su pero que le arrancaron la pierna que que es lo que le falta una pierna me parece que le falta no yo también tenía ambiciones como tú hasta que un scar llamado scar un los scar son los bandidos creo que los perros también se llaman así me arrancó la pierna ah no no son los perros de un mordisco le apuñalé en el ojo pero no pude matarlo tuve otra oportunidad después de que el doctor set me pusiera una pierna postiza pero scar me quitó también me la arrancó de cuajo apenas logré seguro sobrevivir y tal a ver perdón ahí eh arrastrarme de vuelta a casa te importaría recuperarla absolutamente para nada para nada me importaría y si además matas al te daré un regalo especial lo quiero lo quiero y nos vamos a ir esa era la misión que teníamos que hacer con era por eso no había manera de matar al tipo ese porque seguro que necesitamos eh oye si alguna vez necesitas algo lo que sea lo que sea ah ven que le falta una pierna esa pierna tenemos que buscar ahora si para allá vamos a buscar esa pierna vamos a buscar una pierna una pierna y una tumba ojo estoy escuchando perritos ay no quise cambiar de arma y la cambié mal ahí te quedas tú ahí te quedas tú no te quiero que no los quiero no los quiero cerca a ninguno y había otro más allá que bien la hice los limpie a ver donde está la pierna acá de mi compañero quien la tiene munición no eso no lo puedo agarrar a ver si hay algo por aquí que me simpatice eso sí algo de munición y poco más donde está la pierna a ver que hay ahí dinero ahí nos marca ese dinero que nos marca en el mapa lo ven tenemos que ir para este lado a ver por aquí arriba se podrá y y no y no vamos vamos a recuperar la muerta Scar muerto que todavía no hicimos este no lo había visto ahí te quedas tú ojo ojo que estaba llamando a sus amigos y aquí están sin sangre se mata de la risa el tipo bien aquí más munición y a ver este ya cállate la boca que está llamando ahí está ahí lo llamó ahí vienen buena qué bueno qué bueno ahí te quedas muerto vamos vamos estamos bien de momento estamos bien está claro esta es una misión para nuestro nivel ya ya vamos a pensé que salió un bicho de ahí ya vamos a conversar con ese cómo se llama ya no olviden cabeza de hueso le voy a escribir mi nombre en toda la cabeza de hueso parece que tenemos que ir por ese lado que es donde vinimos antes antes varios capítulos atrás es por aquí es por aquí claro en Skagoolie claro claro a ver a ver a ver las armas ay no llegué a leer lo que decía ahí mal hecho border bueno vamos lo que no sé es cuánto dinero tengo vamos a echar un vistazo a ver si nos toca algún arma y tal nada munición esto qué es has recibido esto no sé qué es bien qué es esto en realidad ah ese era los teletransporte para ir a otras ciudades y tal que en cualquier momento vamos a empezar a usarlo porque recuerden que esto es mundo abierto y qué 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 perdón 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 qué es esto grabador por qué estás aquí es evidente que lleva mucho tiempo el interperie qué es esto qué es has descubierto un maltrecho grabador de datos en poder de los bandidos los datos son un galimatías un embrollo inútil que puede que haya otros grabadores parecidos en Scott Gully busca más y llévalos al panel de recompensas de bueno me lo llevo qué ándale son mensajes pero está está como corrupta la cinta y seguro que quizá Claptrap nos lo esperen esperen que cambié de misión eh eh primero voy a terminar esta misión uy acá nos vamos a liar nos vamos a liar primero esta vamos a terminar esta misión que tenemos que ir a buscar la pierna dónde estará la pierna a ver uh acá nos vamos a esta caída no me gusta nada eh no 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 quiénes van a perder la pierna acá claro estos se vuelven a respawnear creo que saltó y se cayó no ahí viene ay cambia cambia border no 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 corre 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 media vuelta buena y el otro me saqué yo que se mueve qué es aquel Skag ah aquel es de los feos 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 eh sí hasta luego uy uy no lo matamos cuál es su punto débil a ver voy a creo que su punto débil no será la cabeza sino sino su cuerpo directamente no lo sé pero tenemos que ir a buscar esa pierna quién 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 no 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 cuando se pone ay no 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 estos siguen saliendo crítico buenísima uy no no escupas que no me escupas pero estos compliques yo vine aquí porque esto era fácil que no me uy que entre que este que me escupe y este que me salta que no me mira ah hija ay no 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 mátalo buena quiero esto quiero esto de vida guau que no se escupe ácido en toda la cara a ver vamos a y ni siquiera pude uy no 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 escupas en la cara buena buena salta y sí au buena fue un intercambio eso fue un intercambio su escupitajo contra mi bala en toda la cara a ver viendo el mapa y tenemos que ir al frente voy a revisar aquí un poquito las tumbas necesitamos munición dónde está la pierna me quiero ir ya me quiero ir ya me quiero ir uy un arma ojo dónde 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 corre 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 no importa no importa no importa corre ahí viene ahí viene wow 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 sangre será alguno de estos ojo que se ve se viene viene apunta apunta y dispara no no porque estoy apuntando que soy tonto que le puedo disparar directo con el sniper a un centímetro y apuntando que sí seré border vamos por aquí cambiamos a la otra a ver aquí munición la quiero necesito encontrar la pierna de este buen hombre llevármela por favor esta caja se puede abrir no dónde está la pierna dónde está ver la brújula no me escupas me voy a transformar en berserker me voy a transformar en berserker no 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 corremos 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 un poco es momento de correr buena carga corriendo por favor carga corriendo no te detengas queman el trasero ahí te quedas tú y tú el compañero por gracioso me escupió igual ahí buena subí de nivel me dejó una granada la que la quiero la quiero qué tal tú ah justo se levantó y le di en la rodilla fue muy cruel de mi parte dónde está yo vi que había una granada no has recibido ah una granada proteana ándale qué será eso no tengo idea pero suena super power a ver por favorcito la pierna de este buen hombre debe estar ahí arriba acabé de darme cuenta acabé de darme cuenta hay una entrada por aquí y a ver quién fue el gracioso que le rogó la pierna a mi compañero que diga que diga yo y aquí esto debe haber todo un truco acá esta soga cortamos esa soga no no me digas que se vale hacer eso qué será la soga no nos la tiene que bajar alguien no alguien nos tiene ¿dónde vas tú? no cállate 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 no llames a tus amigos no llames a tus amigos no los llames corte que me pincho ¿tienes el arma? bien 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 que tienen que dar toda la vuelta ellos ahí chito buen perro no 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 buen perro buen perrito buen perrito ay que me dio igual pero ¿cómo puede ser que me au ahí está el otro ahí está el otro sonriendo buena ahí te quedas tú y el otro ahí ahí y uno más uno más y se acabó ojo que viene medio tonte rápido siente esto siente esto está loquísimo acá el perserker este vamos eh hola pierna por favorcito supuestamente está ahí arriba estoy seguro que está ahí arriba ojo aquí ojo aquí ojo aquí agarré unas granadas ¿qué es esto? esta planta no me gusta nada eh estoy yendo bien ni siquiera sé si estoy yendo bien ay ay que nos estamos metiendo en un lío quédate ahí quédate ahí quédate ahí que me quieren morder corre morder a ver a ver hay tiempos en la vida donde hay que ¿qué tal si hacemos un berserker? vamos a hacer un berserker tengo 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 no no que me matan corre 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 se ríe está loquísimo está loquísimo acá el compañero eh buena no en serio tengo que cargar el arma dispara por qué apunte ahí bien que me está costando esta misión menos mal que era menos mal que era la fácil porque la difícil estaba en otro lado ok bien vamos a dejarlo acá el capítulo de hoy y porque se me está haciendo largui wow que con agua estruco nada más nos vemos en la próxima hasta la próxima berserkers chau 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 chau